En las cumbres de un verde mezquita, tristemente cantaba un jilguero Decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Pero yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viene mi vida, dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelva Vuelve, vuelve, viene mi vida, dirá que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono